¿Qué es la maestría en Física Aplicada? A físicos con vocación aplicativa o a ingenieros electrónicos, mecánicos, etcétera, que necesiten o tengan la iniciativa de generar sistemas electromecánicos, electroacústicos, que puedan servir ya sea para solucionar problemas electroacústicos, autoelectrónicos, para industrias o para generar nuevos negocios. Bueno, esta maestría, dependiendo del área temática, brinda diferentes herramientas. Por ejemplo, en el área de ingeniería óptica, optoelectrónica, les da capacidades de diseño óptico, les da técnicas de metrología, les da capacidades de manufactura en óptica y precisión. En el área de ingeniería acústica, se les da también herramientas de simulación, se les da mucha metrología electrónica, tratamiento de señales, entre otras técnicas que adquirirá el futuro magíster. El egresado podrá trabajar como grupos de desarrollo o de investigación en compañías, universidades, en centros de investigación, donde estén abocados al desarrollo de nuevos productos y servicios. La Universidad Católica es la única universidad en el país que ofrece este programa de maestría en física aplicada. Y sobre todo, las áreas temáticas que involucran a la maestría en física aplicada. A eso hay que añadirle los tremendos laboratorios de acústica, de óptica, optoelectrónica que tenemos. Asimismo, las facilidades de intercambio con otras universidades, las estadías afuera, la biblioteca, que es la mejor biblioteca del país en nuestro tema, la posibilidad de asistir a congresos internacionales, ya sea acá, in situ, o en otros países. Todo este conjunto de características creo que hacen única nuestra maestría.